Dime si es La verdad, me dijeron que te está casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no sufrí a hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es de tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta, esto no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando la noche tienes frío Yo sé que te parecen peor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido valor Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y tú no me gusta Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo viene pero Y yo sin ti Para la pelea dunche algo como quiere No puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así N.I.S.K Nicky Jam Enrique Iglesias Quiero que no me digan Así en la historia Saka White Black Don't be in my own